Sí, este ciclo lectivo comenzó con los docentes y el personal el 19 de febrero, donde ese mismo día empezamos a trabajar fuertemente con el protocolo institucional, teniendo en cuenta el jurisdiccional. Nos llevó bastante tiempo porque merece toda una responsabilidad y de que todos los detalles estén concretados y que más que todo la seguridad de los estudiantes y el personal estén bajo un protocolo, lo que merece esta pandemia. Y el 12 de abril pudimos comenzar con las clases presenciales, después de muchísimo trabajo. Igualmente los docentes el 1 de marzo habían comenzado un contacto con los estudiantes mediante la virtualidad, sabiendo que la virtualidad con nuestros estudiantes muchas veces se dificulta, necesitábamos sí o sí tenerlos en la escuela, por lo que el 12 de abril comienzan las clases presenciales. No con toda la matrícula, porque también nos está haciendo falta el transporte escolar, que la venimos peleando de hace rato también, por lo que estábamos contando con el 20% de la matrícula. El jueves pasado tuvimos que llamar al personal de delegación administrativa, porque los baños de los estudiantes se habían tapado, vinieron a hacer el relevamiento, y ahora estamos esperando que obras públicas, que quienes son los encargados de hacer el trabajo, de cambiar todos los caños, porque se llenaron de raíces, de unos árboles que hace rato tienen que sacar, y reventaron todas las cañerías. Estamos esperando que la gente de obras públicas comience con el trabajo. ¿Les han explicado cuánto puede demorar esa tarea? El personal de delegación administrativa nos dijo que en dos o tres días se hace el trabajo. El tema es que lo comiencen, que al día de hoy la única respuesta a las notas, a los llamados y a los mensajes es no hay personal. Tenemos a todos aislados, enfermos. Así que no han comenzado el trabajo. Y es una tarea que implica poder limpiar o hacer de nuevo las cañerías, porque son muy antiguas. Y esta escuela es uno de los edificios más antiguos de lo que es el barrio Malvinas. Ya han hecho varias veces la limpieza de las raíces. El tema es que hay tramos donde ya hay rotura de las cañerías. Así que creo que el trabajo no es solamente limpieza. ¿Cómo ha sido el trámite de explicarle a las familias, a los chicos que no pueden venir a la escuela? El trámite es como siempre hacemos, en esto de comunicárselos a través de los grupos de WhatsApp que tenemos con las familias. A lo que voy es cómo les impactó a los chicos tener que dejar de venir. Y la verdad es terrible para todos, más que todo para ellos, porque ellos necesitan una organización, una rutina, estaban muy entusiasmados, estaban muy contentos de poder volver a la escuela, porque en muchos casos uno no solamente les brinda la educación, que es la principal función que tenemos, sino que también hacemos cobertura de otras necesidades. Y hoy volver para atrás es como retroceder 10 pasos, literalmente. ¿Y en cuanto al personal, están al 100% o tienen personal desafectado? En realidad el personal docente sí está trabajando al 100%, gracias a Dios, con mucho entusiasmo, muchas ganas, pero a la vez del problema de las cañerías, turno tarde, no puede asistir por falta de personal auxiliar. Hoy tenemos a 4 personas de las 6, de nuestros auxiliares con licencia, post-COVID y por otras licencias, de los cuales no nos han puesto el suplente. ¿Algo recurrente en muchas escuelas? Algo recurrente, pedido que venimos haciendo hace un montón de tiempo, y que por protocolo, si no está garantizado la presencia del personal auxiliar, se deben suspender las actividades. Así que los docentes continúan trabajando desde la virtualidad. Turno mañana sí están asistiendo, porque hay personal y pueden venir.